Después de la tormenta vino el caos vehicular y es que la lluvia dejó desniveles inundados. Así es como luce el desnivel de López Mateos y Copérnico, por este motivo fue cerrado a la circulación. Al estar cerrados los carriles centrales de López Mateos, el caos vehicular no se hizo esperar, tanto en sentido norte a sur como viceversa. ¿Estresante? Pues sí, sea por la prisa que tiene uno para llegar. Algunos conductores tardaron más de una hora en el congestionado tráfico vehicular. ¿Una hora? ¿Una hora? Sí. ¿Y de dónde está el Viena? ¿A dónde se dirige? De Bopan para Burgandilias. Solamente dos horas. ¿Desde dónde vienen? De Américas. Otros llegaron tarde al trabajo. Bastante, ya voy tarde al trabajo. ¿Ya avisaste? Ya, ya avisé. Después de la tormenta de esta madrugada, así es como luce Avenida López Mateos. Carros automovilistas que llevan más de dos horas en este tráfico vehicular. La larga fila de carros llegaba hasta López Mateos y Avenida Cubilete en sentido hacia el sur de la ciudad. De sur a norte, la fila llegaba hasta El Palomar. Por su parte, Protección Civil y Bomberos del municipio a través del área de comunicación social informaron que se trabaja en el punto para extraer el agua. Carla Sauceda, Azteca Noticias. Gracias.